Ok, aquí estamos con Amigo y ella es Perla, Perla está embarazada, tiene apenas poquito de tiempo, aquí está con Amigo, pero el Amigo le está pegando, sí, ¿qué fue mi Perla? Amigo, ¿qué fue Perla? ¿Bebe agua? Vamos a separarnos un poquito para que los vean a los cabros, Amigo y Perla, aquí todos tienen nombre y ya pronto, Amigo, Amigo, cuida conmigo, ya prontito los vamos a separar porque ella tiene como dos meses y él ya le está pegando pero nos quiere compartir la comida con ella, así son, vamos a ver si la podemos ver un poquito para que vea, oh my God, Nena se pasa para acá, yo no sabía eso, oh oh, macho y ahora, oh se pasa, mira, macho se pasa para acá para esta otra jaula, allá es la jaula de macho y nena y la cosa es que macho pues está gordito, epa, mira esto, si no estaba aquí no lo grababa y ahora macho, espérate tú acá abajo, linda, linda, ella la lleva, macho, ¿qué tú haces acá metido? Nena, ven, nena, a ver si viene acá, nena, ven, mira, ah, por ahí se pasan, ah, nena está embarazada, mira que grande, oh, ah, ellos vienen y se pasan para acá cuando se les cae la comida, mira, yo no sabía eso hasta que estoy acá, vamos a tener que poner unas tablitas, chantier, nena está acá, y macho, nena está acá y macho, sí, míralos aquí, yo no sabía eso, oh my God, cuidado que este me chiflo por atrás, chantier, ya él tiene, él tiene más y no le den más, no mami, no, que le da diarrea, ya no le den más nada, no, oh my God, ah, bambam, ya tú tomaste leche, bambam está allá, no sé si lo, no, no se ve de aquí, huepa, nena pasó, ay, la cosa es macho, macho, dale, pasa, si no estoy aquí, no se ve esto, ah, macho, macho, es macho, ah, vine y te comes el heno, mira, no va a tirar un cuerno, ay, oh my God, esto está, espérate cabro, espérate cabro, cabro, no, tengo las medias amarillas, pero no tengo nada encima, cabro amigo, amigo, ya, 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 come, 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 no tengo nada, después le contaré la historia del amigo que me va a tumbar, oh my God, ay, nena, a pasarse, yo no sabía eso, linda, linda, ella es linda, la yegua, linda, ah, ella tiene las orejas para atrás, aquí, va a pasar algo, perlita, espérate, perlita, perlita, no, no, macho, oh my God, chantier, dile a Juan que macho se pasó para el lado de, de, de linda, hay que ponerla llena tabla, espérense acá, mira, ellos se pasan, nena, nena, mira que grande está nena, si, ya nena tiene casi un mes, está bastante grandecita, pronto también lo vamos a separar, a ellos, nena, ay, bam, bam, porque escucha uno, anyway, aquí está, amigo, deja ver si le puedo grabar, ahí está, déjame grabarte, chica, aquí atrás, mira, 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 hueva, no le pegué, ay Dios, si ves, ves que ya le está pegando, ajá, no me la deja casi comer, ay, mami, ya, ay, mi perlita, ya, so sorry, ya vamos a sacarte, este, mira, amigo, jeje, eh, calmaos, calmaos, que tú quieres, papito, ya, 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 que fue, amigo, que fue, papi, ya, ya, mira, nena, era, 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 espérate, amigo, mira, 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 pasó mucho, amigo, ya, ya me voy, ya, que estás como un poquito nervioso, sí, ya, papi, ya, 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 está grande, está grande, amigo, sí, él está grandote, nomás quiero estar un ratito aquí con ellos, mira, viene un macho nuevo para acá, ya, ya, yo no te puedo descuidar a ti, ni pa, ni pa, ajá, sí, quiere la cámara, tú estás viendo el bochinche igual que yo, no, no, que te estoy velando a ti, que tú quieres, ya, ahorita me salgo, Chantien, tú tienes mamá ahí, pues eso es lo que él está inquieto, ah, abrió la puerta, mira, macho se pasó para acá de nuevo, a comerle el alimento, a la yegua, bueno, nos vamos a tener que ir porque Endito Bambán está gritando tanto, mira, macho se pasa para acá, ajá, bueno, les quería enseñar a los cabros y aquí pasó de todo, déjame ver si puedo agarrar, y perla, perla, mi perla, yo espero que perla, esa borrigota, nos dé, aunque sea dos, la tiene bastante grande, y, sí, qué bella está, acá, como que los humores por aquí, no andan bien, este anda, mira, mira, echando para atrás, porque esta, andar molesta, y yo no quiero, qué, una pata para acá, macho, salte, estás loquito tú, macho, qué andas haciendo, macho, macho, salte de aquí, macho, era todos acá, estoy aquí en la jaula de los cabros adentro, y me enteré de que usted y aquella, se pasan a la jaula de Linda, entonces, aquí están los cabros en esta jaula, después está Linda, y después la otra está los ovejos, así ella se ha puesto más tranquila para ser más tratada, porque estaba muy fuerte para tratarla, pero ya ella a estar en medio de los ovejos, allá en la jaula de los ovejos, y acá, la de los cabros, entonces, la cosa es que yo no sabía lo que estaba pasando por aquí, que estos dos, nena, no, tengo que poner una tabla allí, porque, este, Linda se puede enojar y patearlo, y entonces pierdo, porque nena está embarazada, y eso ya me pasó, con la otra oveja, pero, aquí, bueno, mira donde esta está trepada, fue el lato pasado, pero, mire qué bella esa barriga, vamos a ver, acá atrás, y de qué chula, ahí ya, sí, y usted ahí, reteniendo todo de leche, sí, bueno, Chantiel, déjame, a ver si puedo salir, oh my God, me van a dejar salir, ah, bueno, hasta aquí llegamos, con el videíto, de los cabros, y de todo lo que pasó, para que vieron, mire, a Perla, y amigo, Shalom, Shalom.